En Teotitlán del Valle, artesanos de la comunidad realizan una expoferia navideña de tapetes de lana, además de demostraciones de la elaboración de estas artesanías en el centro de la población, que permanecerá hasta el 7 de enero. Son alrededor de 75 artesanos de la comunidad que comercializarán sus productos como tapetes de lana, bolsas, monederos, corongos, cojines y gabanes. Aquí nos enseñan desde los 10 años para poder aprender para que el trabajo no se pierda. Entonces nosotros empezamos con el tejido y ya empezamos con los tapetes más pequeños y ya poco a poco vamos subiendo con los tamaños conforme la edad también. Pues aquí los que más aprecian la artesanía es el turismo nacional, el extranjero pues poco, pero sí los que nos pagan más también son los extranjeros y ya el turismo nacional es el que se lleva más tapetes a veces. Pues va variando también de la temporada, hay temporadas que llegan más turismos nacionales, hay temporadas que llegan más turismos internacionales. De acuerdo a Rosa María Contreras, artesana local, esta elaboración tanto del hilo de lana como del tejido de los tapetes se va aprendiendo desde niños aproximadamente a los 10 años. Explicó el proceso del cardo de la lana y el teñido con la grana cochinilla, flor de cempanzúchil, el pericón que solo se recolecta en temporada de lluvia, granada, rama de pirú, cáscara de nuez, zapote negro, añil, entre otros elementos que obtienen de la naturaleza. La elaboración de un tapete desde el trasquilado, lavado, cardado, teñido y elaboración de madeja de hilo de lana puede tardar dependiendo la pieza hasta cinco o seis meses, destinándole al menos unas ocho horas diarias en el que en ocasiones se involucra toda la familia, pues las mujeres además deben cocinar y atender los deberes del hogar. Este es el cardado de la lana. Después que se hace esto, ya se hila. Después que se peina la lana, pues porque la lana cuando está recién lavada, entonces la lana es esto. Compramos la lana en greña, entonces nosotros la desmenuzamos, hacemos la separación de la lana, sacamos lo negro, lo blanco, y ya la llevamos al río, se lava y ya la ponemos a secar en un petate en el pacho y ya terminando de secarla, ya la recogemos, ya tenemos que estar llenando. Pues va dependiendo del diseño que lleva, hay diseños sencillos y hay diseños más laboriosos. Por ejemplo, en el tapete chico hay diseños que nos dábamos tres días, en diseños más sencillos y hay diseños más difíciles que nos tardamos hasta dos semanas en los tapetes chicos. Y en los tapetes grandes, pues esos llevan meses. Un tapete grande, así como de dos por tres, eso nos lleva un mes de trabajo. Y hay otros que nos llevan un mes y medio, dos meses, va dependiendo del trabajo que lleva. Admitió que las ventas en los últimos meses han estado bajas y con esta expo esperan que aumente. El 16 de diciembre terminamos el 6 de enero. Invitamos a todos los turismos que están ahorita en Oaxaca, el turismo nacional, internacional, para que nos vengan a visitar, para que vean nuestra artesanía, para que se lleven un recuerdo de aquí de Teotitlán del Valle. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.